Durante la tarde de ayer nos hemos trasladado hasta la playa de las Marañuelas para comprobar si realmente se están cumpliendo o no las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Varios usuarios de la playa han reconocido que durante el fin de semana es imposible. La playa de las Marañuelas es reconocida por los vecinos y vecinas como la carta de presentación de Arguineguín. Cada vez son más los admiradores que deciden veranear en la zona y visitar la cala prácticamente a diario. Además, tras la pandemia, son muchos los canarios y turistas que buscan lugares como este, aparentemente menos concurridos, donde pueden respetar las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Hasta ahora la Consejería de Sanidad mantiene que en la isla de Gran Canaria el aforo en playas no puede superar el 50%. Además, las reuniones entre no convivientes no pueden superar a las cuatro personas y el uso de la mascarilla debe ser obligatorio en caso de no poder respetar la distancia de seguridad mínima de dos metros. Hoy, en la playa de las Marañuelas, cerca de las 11 de la mañana, podemos ver que las personas son mínimas y, de momento, se respetan las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Vamos a ver qué ocurre en las siguientes horas y qué nos cuentan los usuarios y usuarias de la playa de las Marañuelas en Arguineguín. María del Carmen pasa la mitad del año en Arguineguín desde hace más de 20 años. Afirma que últimamente ha aumentado el número de visitas a la playa. Ella, por su parte, eligió este destino por una cuestión fundamental. Por salud, porque mis hijos tenían alergias y los vientos alicios forman un microclima pasando los túneles y entonces este es uno de los mejores climas del mundo. Con respecto a la playa, la carta de presentación de Arguineguín es la playa de Arguineguín, que la cual tendría que tener mejores cuidados, que hoy día no los tiene. Las medidas COVID en los fines de semana no se respetan. La presencia policial es escasa, por no decir nula. Por esta misma razón, María Jesús evita acudir los fines de semana a la playa. Mira, los fines de semana es que vienen familias y están casi todo el día y entre semanas se ve mucha gente también, pero por la tarde se suele venir más gente con niños y todo esto. Nosotros los fines de semana no solemos venir. Y cuando preguntamos si creen que la gente está lo suficientemente concienciada, la respuesta es contundente. Desde mi punto de vista no, pero porque yo tampoco tenía conciencia hasta que pasé por el COVID. Que realmente pues muchos de los adolescentes se creen que el COVID no existe, pero yo lo pasé y sé que sí que existe, básicamente por los síntomas que tuve, que no es una gripe normal. Yo lo que veo en la playa de las Marañulas es que no se ve un guardia, no se ve una persona responsable, la policía, como se puede ver en Mogán, como se puede ver en Amador y como se puede ver en Puerto Rico. El jefe accidental de la policía local de Mogán responde a esta misma cuestión. Asegura que logísticamente ningún municipio puede asumir tener unidades en todo el litoral. Es imposible tener presencia física en cada una de las playas, por ello que a la ciudadanía le pedimos colaboración a efecto de que cualquier incidencia o denuncia que hicieran hacer, llámen a uno o dos o a esta policía local, guardia civil o policía canaria a efecto de requerir las incidencias. Una vez más se atiende a la colaboración y responsabilidad ciudadana, ya que sin este factor será imposible controlar la incidencia y el cumplimiento de las medidas.